La tierra del suco suco, el Guararei. Es una respuesta a los hermanos Carrión cuando sacaron el Guararei, como diciendo a las mujeres, era una forma jocosa, ¿no? Entonces nosotros le hicimos la respuesta, la respuesta al Guararei, y por eso fue un tema muy bueno, muy sonado a nivel Ecuador, tanto así que trascendió fronteras, estamos ahora en España, hemos estado en Italia, y no solamente el Guararei, fue uno de los temas más sonados del grupo de Sejo. La Mocita, que fue el tema con el que nos catapultamos, Yo fui tu amante, El Conejito, y muchos temas más porque han trascendido y que la gente ha gustado mucho. Un tema que a la gente le gusta mucho, y de verdad nos sentimos muy contentas por la respuesta, por el cariño, por el apoyo más que todo de nuestros hermanos ecuatorianos y así latinoamericanos. Acá hay mucha gente de diferentes países de Latinoamérica. Estamos muy agradecidas por el cariño, agradecidas por el apoyo. Quiero agradecer primeramente a Dios y a mis padres, que han sido mi luz y mi fuerza. Y hoy voy a hacer el lanzamiento de mi disco, y tengo la gran oportunidad y la suerte, podría decir, que el grupo de Sejo van a ser mis padrinos. Estoy muy, muy contenta realmente. Sí, hay una canción que titula A Mi Madre. Dice... El momento en que partía, mi madre triste decía, no te vayas hija mía, no te vayas de mi lado. Hola mi gente linda de Ocio Latino, yo soy Jessy, es un enorme placer estar aquí con todos ustedes en esta gran fiesta, así que un beso enorme a todos los ecuatorianos y los latinoamericanos que están acá en España. Hola, hola, ¿qué tal? Un beso enorme para nuestros amigos de Ocio Latino y a todos nuestros compatriotas. Un beso inmenso, mi nombre es Cecilia. Hola, ¿qué tal mi gente de Ocio Latino? Bueno, yo soy Anabela y es un placer inmenso estar aquí compartiendo con toda mi gente latinoamericana. Un saludo a mis ecuatorianos. Dios me los bendiga a todos ustedes y para el programa Ocio Latino sigan adelante. Hola, mis amores, ¿qué tal? Contentísima de estar compartiendo con ustedes. Mi nombre es Jennifer y pues yo soy la chocolatito del grupo de Sejo, deseándole que Dios me los bendiga siempre y cada vez se superen más en esta vida. Este es el tema de la respuesta a todos los hombres, el guararei, la tierra del sucu sucu. Y esto dice así. Guararei, 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 la tierra del sucu sucu. Guararei, 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 la tierra del sucu sucu. En un sillón de bejugo yo de ti me enamoré. En un sillón de bejugo, ay, nomás te acomodé. Con deseo. Arriba, 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 arriba. Vamos. Música Cuérdese, cuérdese. Que una vez yo fui tomate, que una vez yo fui tomate Tú ya me has perdido, tú ya me has perdido Mi pobre corazón no resiste el dolor, mi pobre corazón no resiste el dolor Te voy a morir, no puedo, te voy a morir, no puedo Vente en el grato, no mereces perdón, vente en el grato, no mereces perdón Si te lo quise, tengo razón, si te lo quise, tengo razón Ay, 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 pero lo que no voy a olvidar es aquí, Ecuador querido No lo quiero, no lo quiero No te respiro, no te respiro, si la vida sería tu amante No te respiro, no te respiro, si la vida sería tu amante Ay, 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 esa bandera es aquí, a ver Arriba, arriba, eso Vamos a hacer el marito Aquí estamos, vamos, vamos, mi gente ¿Viste? No quiero tocarme En cuanto cura Porque estoy sola Tu carne, ¿viste? Si te supieras Tu amor, yo Por tu sueño La vida es buena Vete, cariño No seas malito Vivo sufrido Porque amor, yo En cuanto cura Y tu volvido La vida entera Que yo haría Ay, por ti, ¿viste? Es tu del cariño Ay, por ti, ¿viste? Es tu del cariño Ok La alegría Y el aspecto de alegría Por acá Las mujeres son gritos Para tu necesidad Para quien, a ver Para tu necesidad Para tu marito Cafetito, por favor Cafetito y leche Para tus queridos Cafetito y leche 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 Cafetito y leche